Por supuesto que el cáncer se aplasta. Esta mañana se dio a conocer que la actriz Rebeca Jones se encuentra hospitalizada y debido a la gravedad, sus familiares habrían pedido donadores de sangre. Ella llegó por su propio que al hospital, fue al doctor, la revisaron y se decidió quedar. De acuerdo con la conductora Joana Vega Viestro del matutino Sale el Sol, el caso de Rebeca es sumamente delicado. Se solicitan donadores de sangre de manera urgente para la actriz Rebeca Jones. Sabemos por parte de su oficina que se encuentra muy delicada. Todas las personas que puedan ayudar, se los agradecemos. Su hijo ya confirmó que ella está hospitalizada. Lo que ella reporta es que fue una deficiencia pulmonar y una infección en los pulmones derivado de una infección que tuvo antes. Cabe señalar que en junio se dio a conocer que la actriz retomó su tratamiento porque el cáncer había vuelto. Información que Alejandro Camacho confirmó un mes después. Si bien ella se enojó con su ex, asegurando que él no sabía de su vida, la situación de hoy apunta a que desde hace meses estaría bajo supervisión médica. Recordemos que hace cuatro años, Jones reveló que le fue detectado un tumor en el ovario izquierdo, lo que le ocasionó un fuerte dolor en el estómago que la llevó de urgencias al hospital. La actriz se sometió a tratamientos de quimioterapias en Nueva York y a la extirpación del tumor. Para noviembre de ese mismo año, durante las grabaciones de la telenovela Doña Flor y sus dos maridos, Jones reveló que había vencido al cáncer. Pero la enfermedad no solo cambió su rutina, sino también su forma de ver al mundo. Y con la llegada de la pandemia, sus hábitos la ayudaron a pensar positivamente, meditar, cocinar y enfocarse en el presente. Es más, aseguró que las enseñanzas y hábitos que le dejó el cáncer fue la medicina más poderosa. Dijo en su momento. Pero sí me hace pensar y valorar cada instante. Y creo que el cáncer finalmente fue una bendición. Y así lo tomo, como una bendición. Mucha fuerza, Rebeca. En otros temas de chismeo que Thalía e Itatí Cantoral nos trajeron tremenda sorpresa. Y es que al parecer las veremos nuevamente juntas, actuando en una telenovela. Aquí te cuento todos los detalles.